¡Bienvenidos a la cuchara, ¡bienvenidos a la cuchara! ¡Inastía, la cuchara, la cuchara, la cuchara! ¡La cuchara, la cuchara, la cuchara! ¡Bienvenidos a la cuchara! ¡Bienvenidos a Catholic, a dos de tres salinas en límite de riesgo! Por una esquina, Pupa y Cállate, por una esquina opuesta, de parte, y con parte, Lurio, nueve, pico, y la máxima canción de todas las papas, 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 y la máxim ¡Gracias! ¡Tvz! Tvz! ¡Tvz! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!